La jornada de paro está convocado por los sindicatos UGT, ELA, Comisiones, Lab y Uso. Los trabajadores protestan de esta forma para defender sus puestos de trabajo. Hasta hoy no tenemos ni una llamada ni una respuesta, con lo cual de momento nos vemos abocados a seguir adelante con la movilización. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!